Hola personitas, bienvenidos a un nuevo video, aquí en compañía nuevamente de Marina. Hola. Y hoy queríamos traer una cosita diferente, una cosita especial. Sé que vamos muy tarde, ya casi va a punto de terminar el mes, pero es que entre una cosa y otra no hemos podido. Finalización de estudios, hay prioridades en la vida. Y no lo hemos podido traer antes. Así que ahora lo que queremos hacer un poquito es traeros un poquito nuestra... Vaya tela con poquito lo que me está saliendo hoy. Extra nuestras impresiones de este E3 de este año. Y qué planes de futuro tenemos con respecto a los dos canales a nivel de cooperación. Tanto para el presente año como para el principio del que viene. Ya a lo largo del que viene iremos viendo. Así que aquí nuestra... Vamos a poder decir para que entendamos todo como nuestra chica del tiempo, por decirlo así, nos va a ir pauteando distintos juegos que iremos debatiendo mutuamente. Y nada, esperamos que paséis un ratillo muy ameno con los dos. Si quieres añadir algo antes de empezar. Antes que nada diré que vamos a omitir la conferencia de EA. ¿Vale? La conferencia de EA no ha pasado. Lo único que podemos decir como mención especial es el Mass Effect Andromeda. Tengo muchas ganas del Mass Effect Andromeda. De verdad, muchas. Muchas, muchas. Lo único, lo malo fue... No sé si tú la viste en la conferencia de EA. Sí, llegué a verla. Que solamente mostraron diseños. Nada de in-game como mostraron el año pasado. El año pasado sí que es cierto que mostraron como... Creo recordar un terreno así baldío, como de arena y tal. Y un comandante Shepard, que ya han confirmado que no va a haber personalidad de los juegos anteriores. Y poco más. O sea, realmente es que no enseñaron nada más. Pero es que este año, aún así me ha decepcionado porque lo único que han enseñado ha sido ilustraciones. Punto. Gracias. Ellos dijeron igualmente que están muy seguros de lo que han hecho. Y que no necesitaban enseñar algo muy espectacular para la gente. Porque la gente sabía que se iban a encontrar cosas espectaculares. Entonces están esperando, dicen, que lo acabarán enseñando pero con el tiempo. Que todavía no consideran ellos... Hombre, teniendo en cuenta la trilogía de la que estamos hablando. Obviamente van a hacer cosas grandes. Vamos, eso quiero esperar yo porque últimamente es... Hombre, esperemos que no. En teoría sigue perteneciendo al mismo estudio. Y no creo que vaya a dejar en malas manos una de las trilogías más importantes del mundo RPG. Y de la ciencia ficción. Te sorprenderías, ¿eh? O sea, yo espero que no. Espero... Espero que no. Pero bueno. Y yo por lo demás, de EA no es que haya así... Porque yo los juegos de deporte... No, a mí tampoco. Se podría rescatar a lo mejor a quien le gusten los shooters, el Battlefield 1, pero... Era casi un poco predecible. Porque todo se estaba yendo tan a lo futurista que era lógico y normal que volviesen otra vez a las raíces de las primeras guerras mundiales. O sea, eso estaba muy cantado. Ellos han sido listos y han sido los primeros. En contraposición tenéis a Call of Duty que ya se van al espacio. O sea, a batallas aéreas. Esta gente no ha sabido echar el freno. Pero porque a la tierra ya la tienen muy quemada, o sea... Claro. No saben echar el freno, entonces... Y porque en el agua las balas están un poco complicadas. Pero vamos... Y bueno que en el espacio, si no quisieron... Quitando esas chorradas, entre comillas, ¿no? Que a quien le guste, pues oye, adelante. Pero no es a lo que nos dedicamos, entonces... No va a ser este el sitio donde vais a encontrar alguna opinión. Al respecto, nos vamos a centrar en el resto de conferencias. Que aquí nuestra querida Marina va a ir sorteando poco a poco. De la que vamos a poder sacar jugo. Tanto en opiniones como en planes futuros. Habrá que ver. Hablemos de Bethesda entonces. Yo particularmente no la vi. Es la única que tampoco he visto. Porque era muy tarde. Era muy tarde porque... Y no la vi. Aparte creo que el único juego que me interesaba conocer era el Dishonored 2. Y bueno... Pero la verdad es que sé de gente y he visto trailers y demás que han hablado muy bien en general de los juegos que han anunciado hace años. No sé, está por ejemplo el Wake Champions. Que... No sé, yo es que no soy de shooter. Entonces, un MMO de shooter... Ahí tienes el Destiny, ¿sabes? Por ejemplo... Que se queda un poco... No sé, yo es que el Destiny lo jugué poco y no me gustó nada. No han sabido aprovecharlo bien. Han caído las malas manos de Activision. Ella y su error. Y las DLC packs. Por culpa de Activision. Que han sido los responsables de fragmentar el juego y vendértelo a cachos, básicamente. Pero bueno, yo creo que sí. Que ha sido, en cuanto a Destiny, una mala decisión haberse aliado con Activision. Respecto a lo que tú dices... Yo esa conferencia no llegué a verla tampoco. Me tuve que conformar con las noticias ya a posteriori que salían en los días después. Y bueno, Quake, a quien les interese este juego... Yo he llegado a jugar Quake en la época en la que empezó de Play 1. O sea, desde el Quake 1. Y al que le molen los shooters y le guste ese juego de la vieja escuela... Estará ahora mismo como loco tirándose de los pelos. O sea, yo entendería a esas personas. Porque es un juego de la old school. Que vuelve otra vez a los tiempos modernos. Pero como tú bien dices, no somos de shooters... Vuelve rollo remasterizado y encima en multiplayer. Claro. Realmente es como... Vale, hemos cogido un juego de la vieja escuela. Pero ahora mismo, a día de hoy, con la cantidad de posibilidades que hay en el mercado... Nos van a comer. O sea, no nos vamos a comer un call-in. Entonces, ¿qué podemos hacer con este proyecto? Vale, vamos a hacer una cosa. Vamos a ponerlo al nivel en el que están todos ahora mismo. Un shooter MDO. O sea, algo competitivo que se pueda llevar a torneos, básicamente. Por ahí se podría más o menos librar la cosa. Porque dejarlo en single player... Tendría que ser tan llamativo como Doom. Y Doom, que ya es llamativo, ha tenido que incluir parte online. O sea, si no, se hundía también un poquito. Que es suficiente llamativo. O sea, habría tenido ventas si hubiese tenido solo single player. Pero de momento se queda ahí. Yo es que lo siento, pero no me gusta. Es otro Old School también. Al igual que Quake. Pero... A ver, Doom también lo han anunciado en esa conferencia. Y lo único que han anunciado de nuevo es una DLC. Punto. Que mete creo que algo de... No sé, como una nueva zona o... No sé. Una DLC. Sí, nuevos mapas, enemigos, esas cosas. Lo normal en un DLC. Pero sí. Por lo demás, estoy viendo ahora, por ejemplo, el Elder Scrolls Online Legend. Que es un juego de cartas. Sí. ¿Simplemente? Sí, simplemente. Tipo como el del Blizzard. El Hearthstone. Algo así. Yo ese, pues, no sé. No sé decirte si lo pillaría. Porque me llama más la atención como juego de cartas el que van a hacer del Gwent de The Witcher. Me llama mucho más la atención, pero... Es que, por ejemplo, yo así de juego de cartas, el de Blizzard no lo he jugado. Y el único juego de cartas dentro de un juego, o relacionado con un juego que he probado, ha sido el Gwent. El Gwent. El de The Witcher. Y... Y de Hattie. Porque en verdad... No sé, no... Es algo muy, muy secundario. Es lo típico de... Voy a explorar. Estoy aburrida. Bueno, me voy a poner a jugar las cartas. Lo veo tan secundario que... Sí, para... Para gusto de los colores, como suele decirse. Hay gente que tenía juegos como el GTA San Andreas, que me acuerdo. Yo era uno de ellos. Que los minijuegos que había dentro, como jugar al billar o a las maquinitas estas antiguas que tenían dentro de los juegos. Yo era de poner ese juego para jugar a esos minijuegos. O sea, era típica cosa absurda. Pero sí, yo de Bethesda resaltaría quizás el que sigan añadiendo contenido al Elder Scrolls Online. Y... Dishonored, habría que echarle vistazo. No llega a jugar al primero. Han hablado muy bien de él. Tienes que jugarlo. Le tendré que echar mano. El primero y como la DLC. Es que... Es un juego, en su día... Bastante llamativo. ¿Vale? Vale. Son juegos que, quieras o no, estaban bastante relacionados, ¿no? Era como que el mismo motor, por decirlo de alguna forma. Pero el Dishonored tiene algo. Algo. No sé el qué. Tiene algo que realmente te atrapa. Porque no sé si es la personalidad del personaje principal. No sé si es el desarrollo que sufre. No sé si es la evolución que tiene. No lo sé. Pero es que además... Y luego ya el personaje que manejan en la DLC. O sea, es como... Son tanto el personaje principal como el enemigo. Realmente te atrapan. Porque es como... Estoy viendo las dos caras de una misma moneda. Y me gustan las dos. ¿Qué hago con mi vida, no? También está todo el tema porque... Está relacionado también con temas de gobierno. De corrupción. De política. Está así todo muy... Tienes que jugarlo. Y ahora se supone que el Dishonored 2 es... Esa es la continuación del 1. Y es como... ¡Guau! Porque realmente como acabó el primero no... No es que digas... Es necesaria una segunda parte. Pero si la sacan... A ver qué tal es. Tendré que estar atento entonces. A poder liquidar el primero. Para poder estar atento del segundo. Que saldrá no sé cuándo. Pero tendrá buena pinta, imagino. Yo de momento, por mi parte, creo que no rescataría nada más de... 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 Hay un juego que yo no... Yo creo que es nuevo. El Prey. El Prey ese que es... Tiene un antiguo. Tiene un antiguo. Este sería una versión nueva. Pero no sé si es continuación, un reboot... No sé qué es. Pero... Ya hay un Prey antiguo. Por eso creo que ha captado este nuevo tanta... Atención. Sería pues... Lo que es un Dishonored 2. O sea... Capta atención porque ya ha habido una anterior. Yo creo que... Seguro que estoy viendo realmente parece como... Un rollo de The Space. Algo así... O... Un Alien Insulation. Un poco extraño. Sí, es rollo futurista. Por el espacio y cosas así. Oye, te quería preguntar. ¿Tú tienes el Elders Cross Online? Sí, correcto. ¿Y merece la pena comprarlo? Vale. Es una pregunta que hay que razonarla. Si te gustan los MMOs... Y... Te gusta el universo de Elders Scrolls... Obviamente ese juego es... La unión perfecta. Ahora bien. Cosas que yo considero que pueden echar un poco para atrás. Uno. Aún no está traducido oficialmente. Para... Si quieres traducir un poco... No sé cuánto porcentaje es, pero no es mucho. Tienes que añadirle un mod. El cual tengo yo metido ya. En el juego que te traduce algunas cosas. No todas. Entonces... Eh... Pierde un poco el atractivo porque... Pueden sonar voces en inglés. Y tener textos en español y puede dar igual. Pero cuando todo es en inglés... Ya la cosa pierde cuando... Sobre todo es un juego con un contenido tan denso. Elders Scrolls es muy denso. Y este juego es... Llevar un Skyrim a nivel masivo. Quiere decirse que tú entras en una biblioteca y tú puedes leerte los libros. Igual que en un Skyrim. O sea, imagínate. Es muy bestia. Pero está la barrera del idioma. Claro. Está un poco la barrera del idioma. Entonces eso echa mucho para atrás. Luego aparte otra cosa positiva que tienes que ya no tiene mensualidades. Antes si las tenía. Ahora no. Tú solamente compras el juego y ya echas a andar sin problemas. Las expansiones obviamente creo que sí que hay que comprarlas. Tiene su propia moneda de juego. En fin. Como han intentado hacer un poco con Destiny ahora con las monedas de juego también. O con otros MMO que han sido free to play. Pero tienen su moneda de juego para sacar un poquillo de dinero. Tienen un sistema de... Sí, como de patrón. Eso es. Entonces, a mí no me desagrada. Yo he estado jugando pero a lo mejor no he tenido la oportunidad o la suerte de tener mucha gente con quien jugarlo de manera muy activa. Es cierto, yo he estado jugando con Mojito. Que ha sido con quien he podido avanzar algo por el juego. Pero entre que los dos andamos ocupados, etc. Y es difícil que coincidamos. No hemos podido darle toda la caña que hemos querido. Pero cuando hemos entrado lo hemos pasado pipa. O sea, te hablo de... Pues eso. Un MMO. Tú vayas por ahí explorando mundo. Entras en una mazmorra. A lo que sea. Cada uno con su rol. Hay estancias cerradas. Claro, hay estancias cerradas. Es un MMO. Es como jugar un Warcraft o un Guild Wars. ¿Sabes? Cada uno con... Además tiene otra cosa que también me gusta mucho. Es que tú no te encasillas en una clase. O sea, en cualquier MMO tú dices... Quiero ser Healer. Pon. Tienes una clase de Healer. Y vas a ser Healer todo el juego. Aquí no. Aquí tú puedes hacerte un personaje a secas. Y según como tú quieras progresar, serás una cosa o serás otra. Es decir, tú puedes invertir tus puntos. Como pasaría en un Skyrim. Que tú no empiezas haciendo nada. Puedes invertir tus puntos si quieres en magia. En guerrero de tanque. O sea, escudo y espada. En guerrero de PS mandoble. Que no hay la típica Trinity, ¿no? De tanque, de PS. No es un Trinity. Tú puedes hacer lo que quieras. Y dentro de eso incluso puedes ser mago. Y ir con armadura pesada. ¿Sabes? O sea, está muy bien. Tiene muchas cosas atractivas. O sea, es muy versátil, ¿no? En ese sentido. Sí. Pero a mi gusto, el único punto demasiado negativo. Que echa mucho a perder la experiencia de ese juego. Es la barrera del idioma. Es lo único, ¿eh? Lo único. Porque por lo demás, es brillante, ¿eh? En los últimos tiempos es el MMO que más me ha llamado la atención. Y si se puede pillar sobre todo en páginas baratas. Rollo Instant Gaming como hice yo. Por 10 pavos te lo pillas. Y creo que a día de hoy es una inversión muy buena. Si eres de jugar sobre todo a MMOs. Que otra cosa curiosa también es que, como ha salido en consolas, en la versión de ordenador puedes llevarlo tanto con teclado y ratón como con mando. Muy a tenerlo en cuenta. Pues sí. Así que yo diría que sí, merece la pena, pero merecerá más la pena cuando traduzcan de manera oficial todo el contenido. Es cuestión de que se acaben mejorando algunos contras, como el idioma. Y se quede más pros que contras. Entonces sí que merecerá la pena sí o sí. Bueno, yo ahora mismo no lo exprimo más porque no tengo mucha gente con quien jugarla full. Pero... Ahí queda, ¿no? Como diciendo... No lo descarto, pero de momento tendrá que quedarse ahí. De acuerdo. Estaba viendo ahora la conferencia de Microsoft, pero que realmente de Microsoft... He visto la nueva consola que han anunciado, Proyectos Corsion y... Un poco más. Que la nueva Xbox, en verdad. Y es que no hay nada así llamativo. Porque realmente para PC no han sacado nada. Están rumoreando a Bello, que me encantan los Final Fantasy. Están rumoreando que el Final Fantasy XV, pues a lo mejor lo saca para... Mira, por ejemplo, juegos que pueden estar interesantes de Microsoft, que van a llegar a ordenador. Que en un principio se creía que iban a ser exclusivos de la consola, de la Xbox. El... No me va a salir ahora el nombre. El que tienen puesto ahí de un chaval que controla como dragones o algo así. ¿Sabes cuál te digo? No me acuerdo el nombre ahora. Sí, rollo Monster Hunter, pero no es... No se llama así. Algo así. Sí, que es peli blanco. Ese puede merecer un poco la pena. Habría que verlo más. No lo he visto mucho en profundidad. Y ese llega a ordenador. Pero a mi gusto personal, uno de los que más me ha llamado la atención, que también va a llegar para ordenador. Stay of Decay 2. Que creo que se va a comer con papas al primero. Pero, sobre todo por nivel de jugabilidad y todas esas cosas. Que, bueno, es un MMO de supervivencia zombie. Y pinta divertido. Aparte, por supuesto, del Death Rising 4. Que eso ya es la diversión hecha... Hecha... O sea, personificada. Que tú digas, me lo voy a pasar bien con zombies. Es decir, voy a fabricarme un aparato de laberno de cohetes artificiales. Dentro de una máscara de no sé qué extraña. Se la voy a pegar a un zombie. Voy a dejar que la vaya liando por ahí. Mientras yo voy en gallumbos pegando tiros. Dices tú, bueno... O sea, es que es el juego de la locura. Es el juego de la locura. A mí los Death Rising me han gustado mucho siempre. Y saber que este vuelve de nuevo... Los zombies no es que sean... Los zombies no es que sean muy fuertes. A ver si se lo posee. Hay que jugarlo si juegan, ¿no? Pero... Es que eso es divertido. O sea, es como romper el concepto, ¿no? Entre... Zombie tiene que ser... ¡Buah! Supervivencia. En plan... Tenebroso. Mal rollo. Sustos. ¡Buah! Y este no. Este es como decir... Vamos a pasárnoslo bien. O sea, en plan... A ver qué trastada hacemos. Vamos a inventar un coche... Eh... Infernal. Que yo que sé. Vaya lanzando... Lanzallamas. Y... Tenga... El morro del coche que es una boca que mastique. O yo que sé. Y vas masacrando... Cientos y cientos de miles de zombies en pantalla. Es que eso es un despiporre, vamos. Yo me parto con ese juego. Y a mí me llama la atención eso de momento de Microsoft. Que yo sepa que van a llegar a... A ordenador. Esos son los que me llaman en la atención. Estoy viendo también así... Otras... De... No sé. Es que en verdad... Sí, el Monster Hunter. Ah no. Es para 3DS. Sí. Record. No sé cuál es ese. Record. Creo que tampoco. Record Equipo Juan PC. Otra de las sorpresas anunciadas en la feria del año pasado. Record. Un título en el que partiliza... Ta 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 ta... No tengo ni idea cuál es ese juego, la verdad. Ni yo. Ah mira, el que decías tú antes. El Sea of Thieves. Que es el... El MMO ese como de agua. Es el de los piratas. Ese pinta muy simpático también. Skull Bones se llama. Skull Bones. Skull Bones. Pero eso es para Xbox. Ah. Ahí no me voy a salir con la mía. Ahí no... Eso no va a llegar a ordenador. Me cachis. Pero pintaba muy divertido. Siendo MMO por ahí de piratas. Yo qué sé. Pintaba muy molón. Sí, pero... La verdad es que es una pena. Porque hay juegos bastante interesantes que no podemos llegar a ellos por eso. Por el... La exclusividad. La mierda. Pues sí. ¿Qué le va a pasar de ahí? Las consolas tendrán que comer de algo. Si no se lo lleva todo papi ordenador. A ver, pero tienen un mercado demasiado amplio. Sí. Son más accesibles que un ordenador, desde luego. Y... Imagino que por ahí querrán abarcar un poquito más de terreno. Porque si todo saliera para el ordenador y el ordenador fuera más accesible, es que se lo llevaría todo. Sería en plan... La tarta para mí. Y a las pobres consolas se quedarían ahí piando. Estaba viendo ahora la conferencia de Ubisoft. Hay que ver que todos los Ubisoft empiezan igual, ¿eh? De verdad. Con el espectáculo de baile del Yosden. Tío, qué pesadilla. Siempre. Son los más marchosos, a fin de cuentas, de todo L3. Ah, vaya. Sus bailecitos y sus cosillas. Qué desastre. El Sao parece super gracioso. Lo vi y me estaba reyendo muchísimo. Me estaba reyendo muchísimo. El DLC de Division. El Division, sí, menudo fracaso, en serio. Es que menudo fracaso que puedo. Yo jugué a la beta y de verdad, es que fracaso. Le ha pasado un poco lo que a Destiny, creo yo. Ha sido mucha semejanza. Pero si es que del Division, es que realmente... El otro día leí... Ah, bueno, le voy a hacer un par de semanas. Leí un artículo que decía que había perdido casi el 93% de la población. La de jugadores. Qué locura. Y me sacas encima una DLC. A lo mejor con los DLC recuperan público. Con Destiny ha pasado igual, ¿eh? Se ha quedado estancado mucho tiempo y cuando salía nuevo DLC... ¡Bum! Pero habrá que ver. Habrá que ver. De todas maneras... Hablemos, hablemos de For Honor. Ahí quería llegar. Ahí quería llegar, señorita. Sí, señor. Vale. De esta conferencia van a salir cosas interesantes para respectivos canales de cara al futuro. Y uno de los grandes que entra pisando fuerte por la puerta es For Honor. Sin lugar a dudas. Vosotros diréis... Oye, pero se supone que os dedicáis a RPG. Si For Honor no es RPG. Vale. A lo mejor 100% no es RPG. Pero tiene algo por ahí en el ambiente que llama la atención. Y si encima es cooperativo... Tiene algo. Tiene unas laburadas muy bonitas. Claro. Por ejemplo... Tiene un no sé qué, que qué sé yo... De lo más interesante. Porque te compraréis una gráfica nueva para tirarla. Aparte del juego, ¿sabes? Por ejemplo... O sea, a donde queremos ir a parar es que el juego nos ha enamorado por completo. Y... Estaba como una loca gritando cuando lo vi. Y la conferencia era en plan... ¿Qué es eso? Pero mira como mola. Pero que sangre y sangre. Yo estaba como loco también porque lo pusieran. Porque ya en la anterior me dejó súper enganchado con... Con el pequeño trailer y gameplay que hicieron a modo online. Pero ha cambiado. Pero ha cambiado. Y ahora encima que presenten campaña. Que para mí ha sido la sorpresa. Yo no esperaba que fuese a tener campaña. Y que la presenten. Y que pinte tan interesante. Eso ya vamos. Yo estaba aquí pegando botes en la silla en plan... ¡Lo quiero ya! Pero claro. A donde queremos ir a parar es esto. Tiene muchas posibilidades. De cooperación. Y esto para nosotros es como agua caída del cielo. Porque significa que en febrero, que es cuando sale... Vamos a tener, digamos, un plan asegurado. Un plan asegurado de cooperación de un juego. Ya iremos viendo ahora en un ratillo... Como terminamos de desgranar este año. Y lo que queda del siguiente. Pero de momento ese cae seguro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí la muchacha... A sabiendas de que el juego tiene tres facciones. O sea, hacer tres campañas. Ella dice... ¡Me encantan los samuráis! ¡Samuráis! Entonces, claro. Como está súper... A pro full samuráis. Yo digo... Pues mira. Hacemos una cosa. Montamos un cooperativo. Ya que se puede hacer la campaña cooperativo para dos. Yo voy de invitado a tu canal. Subimos ahí. O sea, tú te acaparas. Se entera la campaña de los samuráis. Todita para ella. A mí luego me pasa a la inversa. Respecto a los vikingos. Es en plan... ¡Todos para mí! Vamos a beber cerveza. Mientras cortamos cabezas. Y toda esa cosa. Entonces, ella... Siempre que lo tenga bien. Porque lo mismo me sorprende. Y dice... No, vikingos no. ¿Sabes? Y me puede dar... Toda la sorpresa. Pero mientras no se ponga por ese plan... Yo, los vikingos son buena gente. Prefiero los samuráis. Pero los vikingos son buena gente. Bien. Por algo se empieza, gente. Por algo se empieza. Pues sería casi que a la inversa. O sea, yo subiría la campaña de los vikingos en cooperativo con ella. Y vosotros diréis... Oye, pero me... Me falla algo aquí. Hay otra campaña que está por ahí bailando. Que es la de los caballeros. ¿Qué pasa con esta? Pues bueno. Esto tendremos que ver si se podrá hacer cuando salga el juego y tengamos más noticias. Ahora mismo no tenemos muchas y no lo sabemos. Pero en caso de que se pueda... Lo interesante sería para la campaña de los caballeros... Que subamos un capítulo cada uno. Respectivamente en cada canal. Y llevarlo pues salteado. Básicamente. Y luego, por supuesto, online aparte. Que tampoco sabemos cómo va a funcionar. No sabemos si se puede ir entre amigos en un grupo contra otro grupo. No sabemos cómo va a ir. Pero el online va aparte. Estamos hablando de la campaña. Y eso pues casi que va a ser instabui. O sea, eso caerá en febrero. Como agua de mayo vamos a ver. Pin. Va a caer seguro. Y de momento es con lo que estamos más emocionados. Hay otro de la campaña de Ubisoft que me llamó mucho la atención. Que es el Step. Eso me ha vuelto loco. Porque, vale. Entro un poco dentro de la temática de deporte. Pero es deporte de alto riesgo. Y de alto riesgo que tiene que ver con la nieve. Que es algo que me gusta. Como es el Snowboard. Que encima lo mezclen con esto del hombre pájaro. No sé cómo es esa modalidad. Sí, el hombre ardilla. Que también está simpático. Ostras. Y parece... No sé si será MMO. Pero parece muy masivo. Muy masivo a nivel de online. No. Más que MMO yo lo veo cooperativo. O sea, no de jugadores masivos decir pichicientos en una misma parte. Pero a lo mejor de... Como el portal. El cooperativo. O el trine. O de tú invitar a tus amigos. Porque sí que es cierto que han dicho que hay un competitivo. Pero como no sea tú que te marcas tus propias metas. Y lo comparas con un ranking o lo que sea. O entre amigos. O rollo carreras. Puede ser. No sé, pero... Y eso que yo en los juegos de deportes de rollo EA y eso... Pero... Este lo vi y digo... Oh... Si lo hacen bien puede salir un buen juego. Exacto. Pero es Ubisoft. Puede sorprender siempre. A última hora. Ubisoft. Hombre. También es verdad que... Se suele confundir mucho una cosa. Y es que a ver... Ubisoft es una empresa. Cierto. Pero dentro de esta empresa hay estudios independientes. Que no son Ubisoft en sí. Entonces, Step lo... Que no lo pille el Demon Real. Que no lo pille el Demon Real. Ahí está la cosa. Step lo va a desarrollar un estudio. Que creo que es nuevo. For Honor lo va a desarrollar otro estudio que es nuevo también. Entonces, vale. Pertenecerá a la misma marca. De la cual se hace chistes con lo de Ubisoft. Pero que estén dentro de la misma marca no significa que este estudio la vaya a cagar. Esperemos. Yo rezo porque no. A ver. Todos sabemos lo de la... La catástrofe de la Assassin's Creed. Pero aquí ya no solo es Assassin's Creed. Es que hay muchos otros juegos de Ubisoft. Watch Dogs. Que realmente la han cagado. O sea... Ya no sé si se trata del estudio o... O de lo que sea. Entonces, ¿a quién le vas a echar la culpa? Pues al estudio y a la empresa. En continuidad. Claro. Entonces es lo que hay. Y yo eso, la verdad es que... Ubisoft. Así... Guardo. Sí. Sí. Jugué al 1 y... Fue a los GTA de piratas. De hacker. Correcto. Y el 2 parece más GTA toda. Todavía. O sea... El tío ese de la máscara. Oh, es la máscara mola. La máscara esa con los ojitos. Muy rollo Cyberpunk. Mola. Sí, la verdad es que... Sí, la verdad es que... Yo quiero una máscara esa. ¿Para qué te voy a engañar? Y hago los gameplays con la máscara y... ¡Banga! Pero... Molaría. Se acabará poniendo de moda, seguro. Suele pasar ese tipo de cosas, ¿eh? Seguramente lo sacaran rollo... Predicción especial o cualquier tontería y al final... Lo veo. Lo veo. Otro menchandise y no se me acabo, ¿no? Camisetas... Cualquier cosa. Predicción de Marina antes de que salga el juego. Esa máscara vendrá como contenido de edición coleccionista. Recordadlo. No, la verdad es que no. Anunciaron ya la edición coleccionista. ¿Sí? Creo que sí. En la conferencia anunciaron la edición coleccionista de Watch Dogs. Y creo que venía... No sé qué era realmente. Creo que era... ¡Ah, verdad! Lo vi también. Salió dentro del gameplay que pusieron. Y al final... Como una cafetera. O algo así que gira. Como un robocito que ayuda. No, no sé. Es verdad. No sé qué es. No sé qué es. No sé qué es. Es verdad, es verdad. Pero bueno. Y luego ya Sony. Los sueños inalcanzables de Sony. Y la exclusividad de consola. Es que aquí la pobre Marina se lamenta de no poder tener una Play 4 para exprimir esos exclusivos. Ahí como veis su puchero lo dice todo. Su pucherillo lo dice todo. Estoy andando llorando. Es que... Me puse como una loca cuando sacaron el Horizon. Horizon es brutal. Es que fue a lo... Oh, Dios mío. Nunca he visto una jugabilidad así. En ningún... Juego. Y el Quantum Dream. El de Quantum Dream. Es que en Sony a mí fuera de fanboy. Porque ahora mismo estoy con ordenador a full. Pero todos los exclusivos de Sony o casi todos me suelen gustar siempre. Horizon. Brutal. El de Kojima. Pinta bien. Porque además es Kojima. Pero es que no se sabe nada. Entonces puede ser desde un auténtico exitazo. Bueno, va a ser un auténtico exitazo. Porque así... Pero va a ser una rayada. Pero... Kojima en estado puro. De Kojima proyecto. Totalmente, vamos. O sea... Kojima en estado puro. O sea, es que ese tío es... El... Es magnífico ese hombre. Haciendo juegos. No, la verdad es que tiene que tener un coco el tío. Me dio mucha pena cuando cancelaron el proyecto de Steven Hill. Pues sí. Hubiera sido una... Pinta bien. Pero mira el tío como se ha quedado con la copla del actor. ¿Eh? Y lo ha vuelto a llamar para su nuevo proyecto. Este es de los que tira de amiguitos. Si les cae bien. Sí, sí. Además que... Se ha visto por redes sociales que los dos han estado bastante tiempo y tal hasta que... Han hecho buenas migas entre ellos. Han comenzado en rumiando. El Final Fantasy. ¿Qué más? Tendríamos el Final Fantasy. De las Guardian. Diez años esperando de las Guardian. Ya tocaba. Ya tocaba que saliera. Es que guau. Yo esperé a las 3 de la mañana, ¿eh? Esperé a las 3 de la mañana para ver la conferencia de Sony. Oh, es que... Tengo un papel de gallina con el intro del... Del God of War. Oh, God of War, por favor. Oh. Ese reseteo de God of War. Que bien le ha sentado. O sea, que pasada. Me mola mucho. El Kratos ahí con... Es que... A lo nórdico. Es eso. No sé cómo van a hacer la transición. Dicen que la tienen que explicar todavía. Pero pasan de la transición del mundo griego al mundo nórdico. Y yo que soy pronórdico siempre. O sea, ver aquello fue como diciendo... Gracias. A ver, pero es que más el mundo... A ver, pueden existir en una misma época muchas religiones. O sea, muchas religiones. Claro, son contemporáneas realmente. Muchos dioses, ¿no? Entonces, al fin y al cabo... La época de los God of War anteriores ya pasó. O sea, todos sabemos cómo terminó. Eso ya... ¿Qué pasó con Kratos? ¿Por qué lo siguen ahora tanta gente? ¿De dónde ha salido ese hacha? ¿Dónde están las... ¿Dónde están las... Las vagas? Es que... Las vagas. Supuestamente lo pintan como un reboot. O sea... Sí, que dicen que no tenían nada que ver y tal. Pero es que... Lo gracioso es... Los poderes que tiene Kratos y los poderes que tiene el niño. Para ser un reboot... ¿De dónde ha salido? Sí, Kratos mató a su familia. Es que a mí me dio la sensación de que el poder no viene de las personas en sí. Quitando ese momento enchascamiento que tiene Kratos. Sino del arma. Pero esa furia ya la tuvo en los juegos anteriores. Correcto. Esa furia la tuvo en los juegos anteriores, pero nosotros achacamos a Kera más bien poderes que le habían dado los dioses. Bueno... Con las armas. Con la mitología nórdica podrían extrapolarlo al rollo Berserker. Eso también se llevaba mucho por allí. Eran guerreros que entraban en un momento de cólera y era... Y se lo cargaban todo. Pero más que nada parecía como el arma en sí. Sí, porque usaba... Cuando empuña el hacha, hace como que los símbolos esos y rollo celtas y rollo así. Pero vamos, pintó muy bien ese también. Y el arco del niño. Con los rayitos. Esa conferencia fue increíble. Sí, señor. Totalmente. Yo me quedé alucinado. Molo. ¿Quién tuviera un 24? 24. Molo mucho, así que es verdad. Un día, un día. Hay otro que no es exclusivo de Play. Pero sí que le han dado exclusividad en cierto modo porque sale en Play y en PC. Pero en Xbox creo que no sale. O sea, que es una pseudo exclusividad. Que es el No Man's Sky. Y ese me llama la atención también bastante. Ya lo anunciaron el año pasado y pintaba muy bien. El tema de coges y te vas a una galaxia. O sea, coges la galaxia y te bajas a un planeta de no sé qué galaxia, de no sé qué sistema solar. Y aleatoriamente aparece, pum, un universo, ¿no? Es que a mí, por ejemplo, lo que más me llamó la atención es que dijeron, hemos creado tanto, o sea, es tan grande, que estamos seguros que a lo mejor el juego llevará un año, dos años, en veintas. Y habrá rincones y sitios que todavía no habrán sido descubiertos. Sí, el desarrollador, yo me acuerdo que en el año pasado el desarrollador estuvo diciendo que se habían basado en un sistema de logaritmos, no sé qué. Como rollo muy aleatorio. Era todo como que tienda al infinito, al fin y al cabo, ¿no? Un sistema decimal de... Y... Al fin y al cabo eso, si tienden al infinito, pues... Habrá cosas que... Hombre, supongo que como todo tendrá unos límites, ¿no? Me imagino. Claro, no será infinito per se, pero que la inmensidad que tiene pinta muy bien. El hecho de que digas, ostras, es que por donde he tirado yo, cientos de miles de jugadores no han tirado por aquí, soy el único que ha llegado. He llegado a este sitio y lo he colonizado. Es que eso tiene que ser una experiencia brutal. A mí eso me molaría mucho y tiene cierto cooperativo que no lo han explicado muy bien todavía, pero... Que encima sea eso, o sea, como diciendo, vámonos por aquí a explorar. Un rollo campaña de dominio o algo así de rollo de colonización y tal. Estaría bastante interesante. Entre cinco o seis personas de... Venga, chicos, vámonos. Claro, es que molaría mogollón. Y despegamos. Imagínate, yo que sea, que encuentres por ahí tu propio sistema solar y digas, el sistema de solar de marina. O sea, y diga, mirad cómo es el ecosistema de mi planeta. Y que sean cosas que el resto de jugadores no han visto y digan, Dios, qué chulada, ¿sabes? Una combinación de ecosistemas, fauna de lo que sea. Mola, pinta muy bien ese juego también. Pero sí, básicamente, a grandes rasgos resumidos, es lo que podemos sacar en conclusión de la feria. Creo. Hay juegos. Nintendo, Nintendo anunciaron el nuevo Zelda. Yo nunca he sido de Nintendo. Yo, a ver. Yo tampoco. Sí he jugado a Zelda, pero hace mucho que me quedé atrás. Mucho, mucho. Sí que es cierto que hay mucha gente que dice, ah, el nuevo Zelda no mola porque es más de lo mismo. Sí, vale, tiene un sistema de grafeteo, no sé qué rollo. Y hay gente que dice, ah, el nuevo Zelda. Pero es que, no sé. Yo es que no vi la conferencia de Nintendo. El año pasado sí que fue así más rollo espectáculo y tal, con todos los Fire Emblem y todo el rollo. Pero, ahora nada. No sé, no es que me llame la atención. Yo nunca la he seguido. No es que nunca he sido de Nintendo. Nunca, nunca. Y por eso te digo que, a grandes rasgos, hay juegos que pintan muy bien de los que hemos dicho. Que algunos incluso habrá que echarles el ojo, a ver cómo prometen. Pero, de todo lo que se ha anunciado, de momento, por resumir, que tengamos claro que vamos a ir a meterle mano, tenemos el For Honor. Ese es muy garantizado. Cuando llegue el momento, también que anuncien el nuevo Mass Effect, pues probablemente Marina... El último Mass Effect tuvo multiplayer. Por eso habrá que ver qué hacen con este. Pero si es single player o cualquier cosa, sea o no lo sea, probablemente Marina se ocupe de él. Seguro. Yo todavía tengo que acabarme la trilogía. A ver si me pongo a ello. Y consigo meterle algún puñetero mod para jugarlo con mando. Y cuando consiga ponerme al día, intentaré saltar también al nuevo, a la Andromeda. Pero, de momento, contad con que Marina sí se puede ocupar de él, porque ya tiene vista la trilogía principal. La verdad es que sí, ¿no? Pero yo, no sé. Sí, es que, en verdad, yo particularmente, la mayoría de juegos que quiero son exclusivos del console. Os lo que yo. Pero bueno, es lo que hay. Es lo que hay. Es lo que ha tocado. ¿Qué le vamos a hacer? A mí me pasa igual, ¿eh? Yo de Play quiero casi todos los exclusivos que han sacado. Y no puedo. Lloro mucho. Pero, bueno. Es lo que hay, como tú dices. Es lo que ha tocado. Algún día. No hay que perder las cosas. Jamás. Lo último que se pierde. Y ya, pues, así un poco como un broche final, quizás. Después de estas impresiones que hemos tenido. De cara al futuro, como ya habéis visto lo que planteamos con el tema de For Honor. Es un poquito que va a ocurrir. En lo que queda de año. Y lo que pueda restar del siguiente. A ver, en lo que queda de este, una vez estemos más libres, porque estamos terminando quehaceres, que consumen tiempo y pues no estamos todo lo libre que quisiéramos. Terminaremos de ponernos manos a la obra con Borderlands. Es decir, se continuará la historia principal en el canal de Marina, cooperativamente conmigo. Luego, posteriormente, iremos turnándonos a algunas expansiones entre el suyo y el mío. Habrá algún gameplay cerrado de algunos juegos. Ya veremos. Alguna partidilla, por ejemplo, al Dragon Age Inquisition. Imaginar el hipotético caso de que le diera por pillar el Elder Scrolls Online para probarlo. Pues bueno, ahí se puede añadir también, como algunas partidas. Es que no descarto nada, hasta minijuegos absurdos de estos de internet, con tal de tener eso, ¿no? De echar el ratillo con unas risas. Aunque a lo mejor no entren dentro un poco de la temática de los RPG. Entonces, intentaremos que la mayoría de cosas sean siempre de esa temática. Pero para no cerrar puertas, ¿no? Como quien dice, para tener... Eso. Algo para poder entretenerlos de manera cooperativa. Tampoco podemos garantizar que vaya a ser muy a menudo. De hecho, hoy es la primera vez que vamos a probar algo así. Pero de tanto en tanto, estaría bien hacer algo como lo de hoy. Una charlita así, típico tarde de café. Por llamar algo. Compartiendo ideas y esas cosas. Y respecto al año que viene, pues según vayan anunciando juegos que sean más interesantes también, aparte de For Honor. Que podamos ir metiendo mano a nivel de RPG, yo que sé. Que salgan juegos cooperativos normales, incluso hay memes nuevos, lo que sea. Pues iremos estando atentos, obviamente. Y todo lo que se pueda sacar jugo a nivel cooperativo, pues ahí iremos metiendo la pezuña. De momento, creo que se podría quedar como resumen un poco de lo que vamos a tener de año. Obviamente ella en su canal tiene que acabar todavía muchas cosas que tiene ahí abiertas. Yo en el mío tengo prácticamente casi todo terminado y si añado alguna cosita nueva. Muchos de vosotros, de hecho, ya me estáis empezando a decir si le voy a meter mano al nuevo Skyrim modificado con mods. Me lo estoy pensando. Me lo estoy pensando por una razón. Como tengo la edición legendaria de ordenador, la nueva remasterizada me saldría gratis. Me la regalarían. Entonces, ¿qué pasa? Otra cosa positiva es que la partida guardada que tenga yo allí en... No, sé qué edición tengo ahora que lo has dicho. Revísalo. Revísalo. Porque si tienes la legendaria te lo dan gratis, el nuevo. Y... No. Porras. Intenta dar el salto ahora. Que, bueno, no sé. A lo mejor con las rebajas, expansiones por separado te terminan sumando y demás. No sé. Pero, vamos, yo sé que el que tiene el juego con todo lo que salió por completo, o sea, las dos expansiones, Dragonborn y eso, como se llamara, y la de los vampiros. El que tenga todo completo, por lo visto, el nuevo remaster se lo dan gratis. La edición especial, ¿es la legendaria? No, la especial es la nueva, la remasterizada. Pues no hay... No hay... Pero si entras, si entras en esa especial, que es la remasterizada, te va a decir lo que te falta para desbloquear la otra, creo. A ver, a ver, que lo vean esto. Te faltan cosillas, ¿no? Sí, es tío. ¡Guau! Vale. Sí, sí, faltan cosas, sí. Es que son un poco caras las DLCs, ¿eh? Me faltaría la Downward y la Dragonborn. Sería cuestión de verlo. Se vería, podría ver. A mí en mi caso ha sido esa suerte. Que pillé la legendaria cuando estaba en su día, que lo incluía todo, en otras rebajas estas de verano de Steam, por menos de 10. Y me van a venir bien, parece ser. Porque respeta la partida que tengas guardada de la legendaria. Así que técnicamente no empezaría de 0 de 0, tal cual. Pero bueno, me habéis insistido y digo yo, pues mira, de aquí a que acabe el año y llegue For Honor, entre otras cosas, entre que me ponga el día en Borderland con Marina y pillamos alguna cosa por ahí intermedio, pues lo mismo le echo un ojo. Porque ya no ha sido uno, han sido varios los que me han pedido el juego y, bueno, no veo por qué no. Y de momento ya está, yo creo que no le puedo añadir más nada al canal, ahora mismo. O sea, entre eso, lo poquillo que me quede de rascar al de Witcher, que es poco ya. Borderland con esta mujer, que es un juego amplio también, con un mogollón de expansiones. Y lo poco que puedas huir del remasterizado de Skyrim, de aquí a que salga For Honor. O sea, no me pidáis más porque voy a explotar, o sea, ya voy a reventar. Y Marina pues igualmente en su canal tendrá sus cosillas pendientes. Aparte del Borderland, es lo que se tendrá que poner al día. Os vuelvo a incitar desde aquí de nuevo a que paséis por allí, que sube buen contenido. Os lo vais a pasar igual de pipa de lo que podéis pasároslo aquí. Y nada, así poquito a poco pues intentaremos ir creciendo por este arduo y enredado camino que es YouTube. A ver qué tal. A ver qué tal. Pero bueno, es alguna tarea bastante complicada, pero nos vamos a decir. No, iremos poco a poco con paso firme, pero iremos, iremos. Además todo en compañía de una mujer siempre se hace más llevadero, ¿no? Porque, no sé, es como la parte estable, o sea, no sé, yo no sé. Yo es que siempre veo eso, ¿no? Como diciendo, como voy a la locura, normalmente no. Bueno, si subo... Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver llegado el momento de quién es el más estable de los dos. Pero, no sé, para que no se esté escuchando siempre, ¿no? Por lo menos desde mi punto de vista, desde mi canal. Quiero decir que no siempre sea mi voz y mi manera de explicar las cosas. Que da un soplo de aire fresco, no sé. Que os lo vayáis a pasar bien con ella, ya está. No hay que dar más vueltas. Así que, nada, yo por mí a tope. Muy inspirado con los planes que tenemos ahí en mente. Pero bueno, todo a su tiempo, poquito a tiempo. Exacto. Que corriendo nunca se hacen bien las cosas. Así que, nada. Voy a dejar a esta moza que despida el vídeo. Porque yo, por mi parte, considero que ha estado bien. Ya digo que me ha gustado mucho esta tarde de charla. En plan... De café, por decir algo. Es lo que me sale siempre. Por variar. A mí me ha gustado bastante el tema de compartir y las charlas y tal. Y las opiniones de los videojuegos. Sí. No es algo que se suele hacer, la verdad. Yo, por lo menos, en mi ámbito no tengo mucha gente con la que pueda hablar de videojuegos. Así que, no me miren raro que digáis. ¿Qué estás diciendo? Me alegro. Me alegro entonces de que te lo hayas pasado bien. Que hayamos podido compartir opiniones. Obviamente, como ha sido la primera ocasión, pues a lo mejor hemos estado un poco verdes. A la hora de comentar o lo que sea. Pero si hay más ocasiones de futuro, seguramente con el tiempo nos iremos soltando más y todo irá, pues, mucho mejor. Vamos, aún así. Yo me lo he pasado, Pipa. Ha sido un placer haberte tenido otra vez por aquí, en el canal. Muchas gracias. A ti por invitarme. Nada, faltaría más. Y nada, pues, nos iremos viendo. En lo que resta de año, ya iremos viendo qué vamos haciendo. Yes, 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 yes. Mucho juego, mucho juego. Así que nada. Pues nada, personitas. Aquí nos despedimos. Hasta pronto. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.